Entre la violencia y la abstención se desarrolló la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Mali. En algunos puntos los ciudadanos no pudieron votar por motivos de seguridad. Tres miembros del personal electoral murieron asesinados a manos de grupos extremistas islámicos, quienes también incendiaron un edificio. Sí, tenemos noticias de incidentes lamentables. Creemos que las elecciones deben ser un momento de fraternidad, un momento de elección. Es lamentable que se hayan producido este tipo de incidentes y expresamos nuestras condolencias a todas las familias afectadas por este hecho. El líder opositor, Sumayla Sissé, responsabiliza al actual presidente Ibrahim Bouakar Keita por el empeoramiento de la violencia y acusa al gobierno por corrupción. Quiero decir que lamentablemente anoche encontramos elementos de fraude en Bamako. Encontramos personas que ya tenían papeletas de votación. El otro candidato no está jugando limpio, está llevando a cabo un fraude. Las boletas son pre-votadas en Gao. Tenemos ejemplos de eso. Se espera que Keita gane a pesar de no haber detenido la violencia étnica durante su primer mandato. Lo digo y lo repito, eso que la gente dice que es sobre mi grandeza, no. La verdad sencilla es que estuvimos ahí cuando muchos no estuvieron. Permaneceremos en nuestro destino y me hago responsable. Gracias a todos, especialmente por un día pacífico. Que nadie responda a ninguna provocación. Las cifras no oficiales sitúan la participación en los comicios en un 22% para todo el país. Los resultados de la primera vuelta llegaron después de cinco días con una participación más alta y un extenso número de candidatos. Para la segunda vuelta no hay una fecha fijada, aunque se espera que se anuncien en un tiempo menor. Gracias, señor.